estimados buenas tardes soy maxi cómo les va bueno lo prometido es deuda como se explica recién en el anterior vídeo esto sería una conexión algo diferente recién les explicaba cómo se utilizan dos capacitores para obtener dos fuentes lo que tenemos acá es un voltaje positivo uno negativo se usan los cuatro diodos igual que siempre pero el punto central del transformador se transforma en el punto central de los dos capacitores que están en serie y el lado positivo del mismo va al positivo de o sea digamos a los cátodos de la salida de los puentes rectificados y de los ánodos sería el negativo del último capacitor entonces quedan en serie como les mostré en el dibujo vamos a encender la fuente vamos a medir y ahora fíjense que está en voltaje continuo y voy a medir los dos extremos me marca 37 volts si yo miro el positivo con respecto al cero me marca 18 volt si mido el negativo con respecto al cero perdón coloco el positivo en el cero y acá el negativo me está marcando 18 también obviamente entre los dos me marca 34 38 va porque el doble lo mismo al revés menos 37 de acuerdo entienden o sea si yo coloco el negativo del multímetro en el cero voltio el positivo va a ser 18 de este lado de la fuente si lo colocas el otro lado me va a dar menos 18 de acuerdo porque está el cero acá si lo doy vuelta y coloco el positivo aquí va a ser al revés este me va a marcar menos 18 y esto me va a marcar el positivo de acuerdo esto como es una esto sería una fuente de alimentación simétrica fuente partida fuente dual como quieran hay otra manera que se puede hacer esto utilizando dos transformadores separados de esto si tienen que ser de un solo de una sola bobinado o un transformador con dos bobinas que obtenemos más potencia pero eso es para dar mejor amperaje y hacer una fuente separada para lo que sería algún amplificador de audio más preciso pero esto es lo que quería explicarles cómo hacer en la práctica un transformador con el mismo transformador como obtuve en 15 volt rectificados obtuve 30 obtuve más y menos 15 de acuerdo es lo mismo y colocando dos pilas entre los dos debemos tener unos 3 volt y en el mío tenemos el cero esto es igual de acuerdo ahí tenemos una rectificación doble de la misma manera ahí lo apague ahí se descargó el capacitor en la resistencia perfectamente está fría bueno esto quería mostrar este vídeo fue cortito porque fue ya fue toda la teoría anterior que le expliqué pero bueno así es como funciona la práctica ven es muy fácil de conectar muy fácil de experimentar y como les digo en casa si van a hacer experimentos con transformadores recuerden que esta parte tiene 220 volts recuerden usar un transformador de aislación de acuerdo siempre un transformador de aislación y la lámpara de prueba por si hay un porque yo me equivoco acá y corto los cables de alterna se va a quemar el transformador si tengo una lámpara de prueba me va a prender muy fuerte y toda la potencia del trafo se va a ir por la lámpara de prueba y no vamos a quemar el transformador en vano o si lo colocamos al revés también va a encender la lámpara para eso la lámpara de prueba es tan importante y el trafo de aislación por si toco sin querer alguno de los terminales les agradezco mucho por escuchar suscríbanse al canal así me pueden seguir con todo lo que vamos agregando háganme en comentarios así les los contesto más pronto posible muchas gracias a todos y nos vemos